Mi nombre es Wilfrido Aquino, estamos en Paraguay, por supuesto. Y yo me dedico en cultivos de frutales, naranjas y mandarinas, lo que más me dedico. Y hace unos dos años atrás todo era un yuyal, camino feo, difícil de transitar. Corría mucha agua y era difícil sacar los productos. Hoy por hoy ya no hay problema, ya ese problema se acabó. Ya sea en día de lluvia yo puedo sacar mis productos. Gracias por ver el video.